El mundo nos han permitido llegar hoy a la posibilidad concreta de liberar a nuestras compañeras y compañeros presos políticos del caso Curuguatel. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! Queremos abrir este pequeño momento frente a esta simbólica institución a la que ya hemos venido muchísimas veces a repudiar el actual criminal de esta asociación criminal que usurpa, usurpa el poder de los paraguayos y paraguayas de defender la justicia.